Bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar, coronado en majestad Bienvenido seas tú, Espíritu Santo A esta casa yo vendré, en tu presencia danzaré A Jesús adoraré, Espíritu Santo Ven y llena con tu amor, ven y sácame, Señor Ven y ayuntar con tu luz Muéstrame tu plenitud Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo Te adoramos por Señor Tu presencia, estará en este lugar Bienvenido a este lugar, coronado en majestad Bienvenido seas tú, Espíritu Santo A esta casa yo vendré, en tu presencia danzaré A Jesús adoraré, Espíritu Santo Ven y llena con tu amor, ven y sácame, Señor Ven y llena con tu luz Muéstrame tu plenitud Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo Avívame otra vez, ahora, Espíritu Santo Ven y llena con tu amor, ven y sácame, Señor Ven y entra con tu luz, muéstrame tu plenitud Avívame otra vez, ahora Espíritu Santo Avívame otra vez Avívame, 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 avívame Espíritu Santo de Dios, avívame Avívame, 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 avívame Avivame, avívame, avívame, avívame Avívame, 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 avívame Espíritu Santo de Dios, avívame, avívame, avívame